¿Te gustaría hacer un dueto con alguna banda en específico? No, no lo he pensado, simplemente me gusta esa música. Por ahí me enteré que está el productor de la serie de Reinas, me enteré que está aquí en México el productor de Reinas, de siempre Reinas, por ahí ya te llegó la invitación ¿Me llegó la invitación la vez anterior y no pude hacerlo, ahora no me han llamado, pero si me llaman estoy lista, nomás que me hablen con tiempo, claro que sí, todo lo que es televisión, exposiciones, promociones, vigencia. Oye, ¿y en este tipo de programas también se arman ciertas polémicas? Yo estoy con mi comadre Las Méndez contra Laura Zapata, nos la vamos a moquear. ¿Y tú quién crees que realmente gane? Pues mi comadre y yo, pues tampoco crees que somos chiquitas o qué. ¿No la vas a dejar solita si se arman? No la voy a dejar solita a mi comadre, somos dos. Si metieran a Verónica Castro en la serie, ¿también la entrarás? Ay, claro que sí, claro que sí, sería padrísimo, mejor todavía. Estaría muy loco, estaría muy loco. Estaría padrísimo, sí, sí, pero está muy interesante, míralo aquí, lo importante es que ha tenido mucho éxito, eso es lo importante, que ha trascendido y que al público le ha gustado y los artistas tenemos que hacer lo que a la gente le gusta, para ellos vivimos. ¿Tú te prestarías aún? Porque se dijo que era show lo de Laura con Lucía. No, no creo que sea show, ojalá fuera show, no, 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 es algo que haya tomado un matiz muy serio, muy serio, muy fuerte. Pero a fin de cuentas yo creo que la polémica siempre los artistas... Claro, claro, o sea, esa es la parte buena, ¿verdad? Lo importante es que a la gente le ha gustado, punto. Nosotros trabajamos para el público. Oye, ¿cómo se hace hasta el año? Pues todavía no lo he cerrado, pero lo voy a cerrar muy feliz, muy contenta, como siempre, con mis siete chones de todos los colores, corriendo con la escoba y haciendo todas esas locuras que nos gustan. ¿Y qué color se ha prestado más para que cada año vaya... Yo me pongo todos los chones de todos los colores. ¿Pero el dinero, el amor? Pues yo por eso me pongo todo junto. ¿Y todo se te da en el año? Pues algo se me da, ¿verdad? Pero si no me pongo todo, pues no se me va a dar nada, entonces me la juego ahí a ver qué cae. Oye, Dulce, y de alguna manera si te invitaran a este programa y tuvieras la oportunidad de incluir o que tú escogieras a alguien más que fuera tu rival, ¿a quién...? No, no sé, mi amor, no sé, la verdad no sé, porque yo ni siquiera pierdo el tiempo en eso, para eso hay productores. Ellos son los que tienen las ideas y hay que respetarlos y dejar que las ideas las pongan quién las tiene y quién las hace. Yo soy una soldada a la hora de trabajar. A mí que me digan qué es y va ahí. ¿Propósitos que tengas tú para el año que viene? ¿Perdóname? ¿Propósitos que tengas para el año que viene? ¿Cuál es el problema? Que para el amor no hay edad. El amor es el amor, punto. Así como se defiende el amor con diferentes gustos, pues se tiene que defender el amor entre una mujer y un joven o un joven y un, no sé, un joven con un señor mayor o... Es lo mismo, el amor, mira, el amor es lo que importa, ya me tengo que ir.